Otros temas, vamos a venir a nuestras cosas. ¿Está el vecino en línea? Bueno, está en línea Jorge Daniel González. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día a todos. Feliz año. Bueno, gracias igualmente. Bueno, nos contabas en el fin de semana de una situación. Concretamente, ¿en qué barrio vivís? En Dorregos. El barrio Correo en Dorregos. Bien, ¿y con qué problema están empezando el año? Sí, están... Andan traviesos los chicos y son todos menores y no hay ningún control. Ajá. Ilustrame un poquito, porque con eso no me alcanza. ¿Qué es lo que nos estás contando? Y están en la parada del colectivo o cuando las mujeres vienen de comprar. Hace un tiempo había pasado eso. Y les arrebatan las bolsas. Y, bueno, hacen cosas que realmente no la podés creer que la hagan y nadie hace nada. ¿Y eso qué pasa? Concretamente, ¿en qué área pasa del barrio? Sí, 180 y Colón, 180 y Moreno, y después para el lado de Gascón. Están todos tan centralizados ahí en Gascón y entre Alberti y Rawson. Están todos 184, 186, 188. ¿Y qué pasa? ¿Hay una situación de no presencia policial? No, no andan y si mandan, se ven siempre dos chicas que van con el celular, están en otro mundo. No, 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 la gente no tiene respeto. Ya es un problema, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que no respeta hoy más la juventud, ¿no? Las ven uniformadas y pareciera una burla que las manden ahí, dan una voltita y se van, están permanentemente con el celular. Entonces, realmente, ese es el divino botón, como dice el refrón, es inútil hablar de lo mismo, porque nadie te da boli. Claro, y decime, en ese sentido, lo que no tengo claro yo ahí es que, ¿a qué seccional corresponde esto, digamos? A la comisaría de Ñuveri. Comisaría de Ñuveri. Ajá. ¿Y no hay respuesta? No, no se ven directamente, no se ven directamente, no sé. ¿Quién arma los servicios? ¿Qué órdenes tienen? Yo, la verdad, no sé. No podemos entender. Dejás algo afuera en la vereda, te lo olvidás, entrás para adentro, cuando salís ya no lo tenés. ¡Mama! Y son todos chiquitos, son todos menores. Lo que pasa es que van creciendo. Esta es otra generación. De la generación anterior, algunos tienen 18 y están presos. Y así, estamos siempre en lo mismo. Bueno, a ver, ¿estamos siempre en lo mismo? Sí, la verdad que lamentablemente hay un conjunto de, yo diría, de situaciones que no se den nunca, ¿no? De hecho, por ejemplo, empezamos un año donde, por un lado, vos tenés una noticia que dice que por primera vez en, creo que una década, el Hospital del Quemado no tuvo actividad, pero, por otro lado, te encontrás con que hay otro título que dice claramente, ¿no? Que iniciamos el año con un jubilado asesinado en la puerta de su casa. Esto ocurrió en La Plata, hay que ser preciso con este tema, ¿no? Así que, bueno, la verdad que tenemos una cantidad de cosas como sociedad que parece que no ceden o no terminan directamente nunca. Bueno, te agradezco enormemente tu testimonio. Gracias, sé que tengas una buena jornada. Gracias. Bueno, seguimos en un instante. Es la hora 7, 22 minutos.